Hexatlón México, surge primera polémica en equipo rojo, ya no quieren a este atleta. Al interior del equipo rojo las cosas no avanzan de la mejor manera debido a los problemas que un atleta estaría protagonizando en República Dominicana. La primera semana de Hexatlón México 2022 está a punto de terminar, y cuando se pensaba que las polémicas no aparecerían en estos días iniciales, un nuevo problema estaría sucumbiendo los intereses del equipo rojo, el cual no estaría de acuerdo con la actitud que un atleta ha tenido con ellos fuera de los circuitos. La sexta temporada de este reality show ha cumplido con las expectativas al momento de registrar un nivel bastante llamativo entre los rojos y los azules, equipos que comienzan a fraguar una rivalidad interesante en las playas de República Dominicana por los triunfos y las derrotas que cada uno ha tenido hasta ahora. En ese sentido, y después de tres días bastante tranquilos, la primera gran polémica se haría presente en Hexatlón México al interior del equipo rojo, una escuadra que, en temporadas anteriores, ha sufrido un sinfín de conflictos por las personalidades que normalmente comparten espacio durante los meses de competición. Primera polémica en Hexatlón México por atleta del equipo rojo. Bien se sabe que el nivel de interacción entre cada atleta es mucho y muy variado por la cantidad de tiempo que se encuentran aislados al momento de aceptar este reto. Por tal motivo, algunos participantes del equipo rojo estarían comenzando a cansarse de la personalidad de Estefan y Solís antes y después de cada circuito. Solís regresó para esta sexta temporada después de haber sido una de las eliminadas en la edición del año pasado sin tener el tiempo suficiente para demostrar sus habilidades, mismas que ha comenzado a permear en esta edición y que la colocan, hoy por hoy, como una de las más fuertes del ámbito femenino. En ese sentido, tanto Jan Nobito como Dariana entienden que el nivel de Estefani es sumamente importante gracias a la cantidad de puntos que ha sumado hasta ahora, sin embargo, también coincidieron en que esta no es lo suficientemente líder como busca serlo en esta edición tachando la demandona al momento de relacionarse previo a las competiciones. Es así como la primera gran polémica de Hexatlón México llega a tan solo unos días de haber iniciado el proyecto. Dicho lo anterior, hasta el momento no existen spoilers en torno a que este conflicto pueda perjudicar de manera importante a un equipo rojo que tiene en el poder femenino su arma más valiosa. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da, like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.